¡Posee todas las condiciones para seguir triunfando en Cajamarca y en todo nuestro Perú! ¡Gida para irradiar alegrías con elito más que González! ¡Y orquesta, ritmos mamamarquinos para que la goce es Paisita! ¡Respaldado por el profesionalismo de Estudio Universal, Luchito Párenes! Ayer la vi a Miguel, que estaba en la fiesta, pero a escondidas ella me miraba Ayer la vi a Miguel, que estaba con otro, pero a escondidas como me guiñaba Pero este es mi corazón, pero este es mi corazón Ya no siente nada, porque me hizo sufrir Pero este es mi corazón, pero este es mi corazón Ya no siente nada, porque me hizo llorar Ya no siente nada, porque me hizo llorar Por más que te vea como otro Ya no tengo nada de sentimientos por ti Porque me fallaste Ahí está ¡Dilce Vázquez, el Crespo Mix! Ya no me busques, ya no Por favor entiende Tu turno ya pasó Tu tiempo terminó Ya no me busques, ya no Ya no me busques, ya no Ya no me busques, ya no Por favor entiende Tu turno ya pasó Tu tiempo terminó Tú no puedes reclamar Solo queda recordar De bellos momentos De bellos momentos Que juntos pasamos Tu no puedes reclamar Solo queda recordar De bellos momentos Que pasamos los dos De bellos momentos Que pasamos los dos De bellos momentos Ya te olvidé, ya te olvidé Ya no siento nada Por tu amor Me buscaré, me buscaré Otra que me quieras Sin condición Ya te olvidé, ya te olvidé Ya no siento nada Por tu amor Me buscaré, me buscaré Alguien que me quiera Sin condición Ya te olvidé, ya te olvidé Ya no siento nada Por tu amor Me buscaré, me buscaré Alguien que me quiera Sin condición Ya te olvidé, ya te olvidé Ya no siento nada Por tu amor Me buscaré, me buscaré Alguien que me quiera Sin condición Esas palmitas, esas palmitas Chemi Núñez, Cotrina Calla en Lima Que mueve los sombritos, que mueve la cintura Gerber Sobrano Pérez En el Ecuador Vete una vueltita, esa vueltacita Licenciado Guillermo Eugenio Por el campo